Aunque mis ojos no vean Y mis manos te puedan tocar Hoy quiero sentirte más que ayer Tu presencia dentro de mi ser No confieso nada es igual Tu toque me hace especial Transformo mi vida en un instante Con tan solo tú tocame Yo puedo respirar Espíritu Santo Tócame otra vez Espíritu Santo Llérame otra vez Renueva mi canto Y este llanto cesaré Espíritu Santo Tócame No confieso nada es igual Un toque me hace especial Ven, llena esta copa Si me toca Vuelvo a sonreír Espíritu Santo Tócame otra vez Espíritu Santo Llérame otra vez Renueva mi canto Renueva mi canto Y este llanto cesaré Oh Espíritu Santo Tócame otra vez Espíritu Santo Llérame otra vez Renueva mi canto Renueva mi canto Y este llanto cesaré Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame otra vez Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo